Hay trabajo en blanco, sí, pero te van a pagar el sueldo mínimo, la mayoría ni siquiera son en blanco. Es como si te quedaras un poco a mitad del camino. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a tocar fondos? ¿Tocó un estafador, un chanta? Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Pozo Verde, este es en Río Ceballos. Entonces, miren qué belleza el lugar, pero bueno, venimos sábado, tempranito, porque si no se llena mucho. Ya ha llovido, venimos de una sequía larguísima, pero ya ha llovido y esto subió un poquito. Pero, claro, cuando hay mucha lluvia, por allá está el dique. Normalmente, este es un piletón de agua, un piletón natural. Después hay un poquito más de río, que salen como dos brazos de río por acá y entra en el dique. Pero cuando hay mucha lluvia y sube mucho el nivel, todo eso se une. Este pozo, esta pileta, se une con el dique, pero le falta mucho a nivel para que esto suceda. Así que este es un lugar muy importante. La verdad que no venimos tanto porque en temporada se suele llenar mucho porque no hay que caminar mucho para llegar acá. Uno viene con el auto, lo deja, camina unos 10 minutos. Cuando el dique está bajo, camina por el río, pero si el dique está alto, tiene que bajar por esta cuesta que es reempinada. Pero no es difícil llegar, entonces viene mucha gente. Y cuando viene mucha gente, cuanta más gente viene, también vienen más pelotos, perdón por la palabra, sacan unos parlantes gigantes acá, se ponen a chupar, se ponen a escuchar música a todo trapo, entonces se vuelve un lugar no muy agradable. O sea, naturalmente es un lugar precioso, pero la gente a veces lo arruina. De todas formas, si bien nosotros ya lo conocíamos de antes, de cuando vivíamos en Buenos Aires, veníamos acá a Río Ceballos de fin de semana largo, o pasando por acá para ir al norte, ya sabíamos más o menos cómo era, pero cuando nosotros nos mudamos a Río Ceballos, eso fue en plena pandemia. Y este lugar estaba así, más o menos como lo ven ahora, sin nada de gente. Está hirviendo la cámara. Hablando de pozos, pisé un pozo. Bueno, acá ya está una fuga. Pero bueno, este video no es para quejarse, sino para contarles un poquito más de esta historia de inmigración adentro del país, de irse de una ciudad grande y venirse a un lugar mucho más tranquilo. Ya lo conté en un video donde contaba mi historia completa, desde que nací en Ucrania, cómo terminamos mudándonos a la Argentina, a Salta, después de Salta, cómo es que terminé viviendo en Buenos Aires, que también he vivido en la costa, he vivido en Bariloche un tiempito. Y hace cinco años nos mudamos para Córdoba en un plan bastante tranquilo y bastante estable, en el sentido de que no hemos arriesgado mucho. Nosotros venimos con mi trabajo. Yo pedí un pase en mi trabajo. Entonces, trabajando en Córdoba, yo podía vivir acá en Río Ceballos. Para ese entonces teníamos el terreno, que ya lo habíamos comprado de antes porque nos gustó el lugar. Después se originó un plan de construir algo y ahí juntar algo más de plata y mudarnos. Pero se dio de otra forma y directamente pude pedir pase en mi trabajo. Por lo cual, solamente mi pareja dejó su trabajo. Igual, la casa donde vivíamos quedó alquilada y venimos a alquilar a Córdoba capital. A ver, voy a acercar por si el viento me corta el audio. Hoy es un día ventoso. Hoy es de 28 grados, pero hay mucho viento. El viento norte, el viento este seco que viene del norte. Entonces, no hemos arriesgado mucho. Pero eso tiene sus pros y sus contras. De eso quería hablar en este video. Quería hablar de los cambios, de los cambios de lugar y de los cambios de estilo de vida. Y que esto no siempre es lo mismo. Si no es lo mismo, cambiar de estilo de vida y cambiar de lugar. Y acá voy a dividir como en dos partes. Que sería justamente la parte del lugar y la parte laboral. ¿Un poco fría? Ahí están pasando. Les dejo el link en OnlyFan. O dejó trabajo. Decidió dedicarse a vender su cuerpo. Y lo que quería destacar de la parte laboral es que para mí un verdadero cambio o libertad es cuánto tiempo dispones y qué tanta flexibilidad tenés. Y eso lo podrías lograr incluso viviendo en una ciudad grande. Vos podés vivir en una ciudad grande, independizarte y ponerte un emprendimiento que te permita tener tiempo libre. Por eso muchas veces vemos muchos videos de cómo la gente se va de la ciudad grande. Y se va, por ejemplo, viene para acá para las sierras y es todo un cambio. Trabajan para ellos mismos, manejan su tiempo. Pero eso no solamente tiene que ver con las sierras en sí. Lo que pasa es que no podés venir a buscar trabajo acá en las sierras. O sea, podés, pero es altamente improbable de que consigas algo. Y si consigues algo probablemente te paguen muy mal. Hay trabajo en blanco, sí, pero te van a pagar el sueldo mínimo. La mayoría ni siquiera son en blanco. Sí, esa es la realidad. Entonces, ¿a quién le sería más fácil venirse y hacer un cambio? Bueno, el que ya en la ciudad grande donde vivía ya tenía su emprendimiento y de alguna manera sí lo puede traer para acá o capaz que lo puede dejar funcionando allá. En ese caso, hacen un cambio total, ¿no? De lugar, bueno, el cambio de vida ya lo tenían capaz más flexible y lo aprovechan. Pero en el caso de que vos venís con un trabajo en relación de dependencia, es como si te quedaras un poco a mitad del camino. Porque si bien mi trabajo me permite cierta flexibilidad, pero es un trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Y me permite vivir acá, pero ya les mostré en otro video cómo era mi viaje hasta Córdoba. Entonces, la verdad, no me arrepiento absolutamente de nada. Nosotros hicimos el cambio de la manera en que nosotros sabíamos que podíamos manejar la situación, que se iba a llevar a cabo bajo un cierto nivel de estabilidad que nosotros requeríamos. Y eso es lo que cada uno tiene que analizar. Porque si vos te mudás y económicamente no tenés todo resuelto, hay que ver hasta qué punto estás dispuesto a tocar fondo, ¿sí? Porque ese fondo es diferente para cada persona, para cada familia. Entonces, eso es algo para analizar. Ahí quería mencionarles un canal que se llama De Lanús a las Sierras, que habla mucho de eso, de un cambio planificado. Después, yo veo un montón de otros canales, como Sueños de Ruta, que me encanta, de Música Rutera, Tras la Aventura, nombrando solamente los que hablan de esa temática, ¿sí? Después veo muchos más, que son de viajeros. Esos cuatro canales hablan de cambio de vida para venirse a las sierras. No son los únicos, hay más. Después les dejo en la descripción del video los otros, que en este momento no me acordé de todos. Pero bueno, la mayoría de las historias que muestran son bastante bruscas en el sentido de cambio brusco, en el sentido de que las personas que han hecho el cambio ya no aguantaban más y lo hicieron de una manera, lo diría, súper arriesgada. Están contentos y están felices de su cambio, pero también han pasado situaciones difíciles, y eso lo cuentan en los videos. Y eso está bueno, ver todas las experiencias para saber hasta dónde uno quiere arriesgar su estabilidad o su bienestar. Conclusión, nosotros no fuimos aventureros en esto, aunque para algunos capaz que sí, pasar de tener dos trabajos a tener uno, irse lejos de la familia. La familia de mi pareja vive en Buenos Aires y son más o menos ocho horas de viaje, pero mis familiares viven en la costa y ya son 1.200 kilómetros. Antes, en un fin de cualquiera, los íbamos a visitar. Uno no va a estar presente en un montón de situaciones. Sí, lo bueno es que cuando ocurre algo, bueno, lo bueno, no está bueno cuando ocurre algo, pero cuando pasa, cuando un familiar se enferma o necesita algún tipo de apoyo, ahí no más, a ocho horas de auto o de colectivo, o a una hora de avión, que está bien, el vuelo es una hora, pero tenés que estar antes en el aeropuerto, tenés que llegar al aeropuerto, tenés que, allá en Buenos Aires, del aeropuerto llegar a donde estabas. Bueno, todo eso lleva también tiempo, pero estás a una distancia bastante cercana para poder estar con tus familiares cuando ellos lo necesitan o para que ellos puedan venir cuando vos lo necesites. Vamos a sentarnos acá en esta piedrita. Bueno, hay muchos renacuajos, pero se corren. Y ahí hay como una mini cascadita. Entonces, de todo lo que mencioné, me faltan un par de cositas. Una, por ahí no es súper importante, pero dije que este lugar era especial y es porque cuando nosotros en plena pandemia pudimos terminar acá la casita y dejar el alquiler de Córdoba, nos venimos para acá, la primera salida fue salir de casa caminando hasta el dique, cruzamos el dique y vinimos hasta acá. Vinimos a ver este lugar. Hacía bastante frío, o sea, no estaba para meterse. No sé si hacía tanto frío, pero en invierno no estaba para meternos. Y la verdad que fue muy especial. Por un lado, en pandemia, sentíamos que tuvimos mucha suerte porque ya no estábamos en Buenos Aires. No estábamos tan encerrados y no estábamos encerrados en un lugar que ya no nos hallábamos hacía mucho tiempo y ya estábamos instalados acá en esta provincia. Pero por otro lado, teníamos nuestra casa lista y no nos podíamos mudar. Teníamos que seguir alquilando. La persona que nos alquilaba la casa nos tocó un estafador, un chanta, que ya después les contaré sobre las cosas que hizo. La inmobiliaria no ayudó demasiado. Alquilamos por inmobiliaria, pero no nos sentimos protegidos. Después contaré también las macanas que se mandaron. Y estuvimos dos meses, más o menos, desde que se terminó nuestra casita hasta que nos dieron el permiso, el segundo permiso, porque el primero fue revocado, porque ha habido un brote de COVID y Córdoba volvió de fase. Se pasó una fase anterior, de la fase 5 a la fase 4, algo así fue. Y bueno, cuando finalmente pudimos mudarnos acá y pudimos instalarnos en nuestra casa, yo me acuerdo que tenía una sensación de, no sé, como si estuviera borracha, de tanta felicidad, borracha de felicidad las primeras semanas en nuestra casa, en nuestro lugar soñado. Y bueno, nuestra primera caminata fue acá, este lugar. No había un alma, sino había absolutamente nadie. Y la verdad que en las fases posteriores, hasta que se volvió todo por completo, pasó mucho tiempo en que teníamos las sierras para nosotros, básicamente, para las personas que viven acá. porque las personas de Córdoba era complicado que vengan. Si, por ejemplo, nuestra vecina venía porque tenía su casa acá, entonces podía demostrar eso, que necesitaba ver su casa, mantener su casa y podía venir. Pero la mayoría de las personas que no tenían una buena justificación para venir, no sé si se acuerdan, pero hubo controles de ese tipo, no podían venir acá a disfrutar de todos estos lugares. y cuando se terminaron todos esos cierres, hubo un efecto rebote. Empezó a venir muchísima gente a la Cascada de los Hornillos, a la Cascada de los Cóndores, gente que es de Córdoba, de toda la vida, pero que nunca ha venido, porque todos nos preguntaban, nos cruzaban acá en la caminata, nos preguntaban cómo llegar a tal lado, cómo llegar acá, cuánto falta. Y ya en la Cascada, me acuerdo, nadando en la olla, ya un chico de treinta y pico nos dijo, mirá que toda mi vida viví acá y nunca conocí este lugar, qué maravilloso lugar, pero cuando uno lo tiene cerca, muchas veces no lo valora y dice, bueno, ya iré. Y pasan años, y pasan décadas y la gente lo sigue sin descubrir. Y bueno, en la época post-pandemia ocurrió este efecto de rebote y empezó a haber muchísima gente por todos lados. ¿Te puedo filmar con el Tascada? No, 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 porque se te puede caer todo. No, no, lo voy a tener con mucho cuidado. Ya está, ahora apuntame. Ahora apuntame. Pero te vas a aburrir. No. Bueno, si no, filmame así más de lejos para que se vea el lugar. A ver. A ver. Bueno. ¿Sigo hablando? Bueno, sigo hablando. Bueno. Y el otro punto, entonces, es el viaje a Córdoba. Si uno vino por trabajo, tiene que ver, y si el trabajo está en Córdoba, bueno, en mi caso, el viaje es tan largo como el que hacían Buenos Aires para ir a mi trabajo. Sí, es diferente el entorno por el que viajo, pero, les aseguro que las cosas buenas, a las cosas buenas te acostumbras rápido y te empieza como a romper las pelotas en los colectivos que no pasan a tiempo, cuando se llenan, en verano cuando se rompen porque hace más de 35 grados a veces, entonces se recalientan, son colectivos viejos, quedás varado en medio de la ruta, y, bueno, una serie de cuestiones que te hacen sentir que tu cambio no fue total, pero que también tenés camino que recorrer. Y, bueno, ahí está la camarógrafa. Listo. Por ahora, ya está. Así que, bueno, este video fue breve, solamente para hablar de ese cambio que nosotros, en nuestro caso, fue tranqui, y que estamos muy contentos de haberlo hecho, pero el camino se sigue recorriendo, así que ya les contaré qué otros proyectos tenemos, ¿sí? Porque los lugares también generan cambio en vos, no es que vos así como eras te relocalizaste y seguís siendo vos. Hay otros cambios que van surgiendo y cosas que se van despertando. Incluso, incluso, hay parejas que se separan, si no es nuestro caso, pero yo conozco muchas parejas y ya se habla también en otros canales de esto, lo observé yo por mi entorno, algunos me dijeron no, estás exagerando, pero la mitad de las parejas que yo conozco que vinieron para acá, para Río Ceballos, están separadas, duraron unos meses más después del cambio y se separaron. Pero bueno, para no terminar con algo negativo, por otro lado, haces nuevos lazos, haces nuevos amigos, acá te puede pasar mucho que una persona que conoces y más otra que conocía se conocen entre sí y si vos no te encerrás se arman círculos bastante fácil y también en nuestro caso hubo cambios, digamos, cuando éramos nosotros solamente una pareja o cuando ya nos convertimos en una familia con una niña y ahí ya también cambió eso y pero bueno, ese es otro tema para otro video. Esto fue un pequeño reportaje desde Pozo Verde Río Ceballos hablando un poquito más sobre el cambio de mudarse a las sierras. Hasta acá llega este video, me despido y nos vemos pronto. Chau, chau. No se mueve. ¿Y lo tenés que mover? Ahí va. Se van todos los renacuajos. Eh, encalló. Encalló. Espera. Y ahí se va por el por el estrecho sale de la bahía y se va al mar. Sí. Mira, 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 que había una persona manejando y muchos niños arriba. y la otra. ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.